Pienso Pienso Al scholarship Pienso Pienso Y de improviso del lento la vida me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré En el mundo divino, feliz de estar en la zona Volaré, cantaré En el mundo divino, feliz de estar en la zona Y de improviso del lento la vida me llevo Y me llevo a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré En el mundo divino, feliz de estar en la zona En el mundo divino, feliz de estar en la zona Y de improviso del lento la vida me llevo Feliz de estar en la zona En el mundo divino, feliz de estar en la zona Y de improviso del lento la vida me llevo Y de improviso del lento la vida me llevo Música Amor mío, amor mío, por favor, tú no tenés, yo contaré a las horas. Música Amor mío, amor mío, por favor, tú no tenés, yo contaré a las horas. Música Amor mío, amor mío, por favor, tú no tenés, yo contaré a las horas. Música 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 Yo contaré a las horas Ven allá Amor mío Amor mío, por favor, tú no te vas Yo contaré a las horas Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar No querer recordar Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar No querer recordar No volveré, no volveré No volveré, no volveré No volveré, no volveré Vuelve No volveré, no volveré, no volveré No querer recordar No querer recordar No querer recordar No querer recordar No volveré, no volveré 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 La 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 Caballón de la chavana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Y si amor llega así, de esta manera no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de en el pasado. Ven, 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 ven. T concludas. Tú eres mi vida, la fortuna de este fin. En el destino, en el desamparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo siento en ti Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida con la frente es vivir así Bandoleira, bandoleira Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Bandoleira Porque mi vida yo la prefiero 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 Y si amor llega sin esta manera Porque mi vida yo la prefiero